Hola amigos, me encuentro aquí en el callejón del Beso. Quiero reportar acoso laboral que estoy recibiendo. Como muchos saben, yo trabajo aquí desde hace varios años ya con mi papá. Él falleció hace poco y yo me quedé aquí a trabajar. Y si de por sí para mí es muy difícil venir a trabajar todos los días, no es justo que los trabajadores del balcón de Ana, la propietaria es la señora Norma Gámez, sus trabajadores todo el día me están acosando, tomándome fotos, todos se me quedan viendo y ya estoy harta, estoy cansada. Yo quiero venir a trabajar en paz y ellos no me dejan trabajar. El señor Álvaro y otro muchacho que no recuerdo, bueno, no sé su nombre la verdad, siempre me están acosando, siempre me están grabando. Y aquí les voy a poner unas pruebas de que yo grabé como ellos me están grabando todo el día. Y ya estuvo bueno porque es acoso a mi integridad, no sé qué hacen con esos videos. Y ya estuvo bueno de eso. Yo quiero denunciar públicamente lo que estoy viviendo porque es injusto como ellos me acosan sabiendo aún que yo no tengo... Ellos saben que yo ya no tengo quien me defienda, que estoy yo sola aquí y es por eso que abusan. Porque antes no hacían eso, porque sabían que mi papá respondía por mí. Y ahora que ya no está mi papá, ahora se meten conmigo y ya estuvo bueno. Así que les pido que compartan y que se haga esto público porque ya es demasiado. Yo solo vengo a trabajar a gusto, vengo a trabajar en paz y no es justo que si de por sí es muy difícil para mí estar viniendo todos los días, estar recibiendo este acoso por parte de ellos.